Vamos a hablar ahora de Indonesia. Hay tres sismos que ocurrieron de una gran magnitud, más de 8 grados en la escala de Richter, y provocaron pánico en la población. También se sintió fuerte en Sumatra. Fueron tres, decíamos, uno de 8,6, otro de 8,1 y 8,3 grados en la escala de Richter. Las autoridades dispusieron evacuar la zona costera y refugiar a los pobladores en las zonas más altas. Además, hubo alerta de tsunami. Recordemos que hace 8 años ocurrió allí un terremoto y luego un tsunami de más de 9 grados en la escala de Richter que dejó 200.000 muertos. Siguen en este momento con una alerta de tsunami en Indonesia y Sumatra y hay emergencia dentro de la población.